Hola a todos otra vez, aquí estamos de nuevo con otro de nuestros vídeos de consolas, de consola concreta, de consola específica, de un sistema de estos del ayer, preferiblemente del ayer, también podríamos hacer consolas de ahora, ¿verdad? Sí, en un futuro. Pero de momento vamos con las que ya tienen unos añitos. Poquito a poco. Hoy como ves, un trago de luz por ahí, hoy estamos a horas más normales, lo que significa que hace un calor importante. Sí, se notan los sudorcillos por la frente. Sí, más que voy a sudar. Pero bueno, que ya veis ahí en el título, ¿no? Que oye, te has sudado pero te acabas de duchar, que es la gracia. Recién salió de la ducha y ya está sudando. De todas formas, no es sudor la mayor parte, es agua. Ah, bueno. Porque me dejo sin secar específicamente. Así que aporta estos datos que yo creo que a nadie le interesan, pero bueno, a ella le gusta soltar estas cosas, ¿verdad? Es naturalidad, hombre. Bueno. Son cosas que le contaría a cualquiera que viera por la calle, porque no se lo voy a contar a nuestros amigos del canal. Bueno. Pues eso, que vengo medio remojado para precisamente pasar un poco estos calores veraniegos que todavía quedan. Por Dios, ¿por qué no se vaya el verano a su casa? Pues bueno, ¿qué toca hoy? Pues espérate que voy a ver si tenemos saludillos por ahí. Vale, mira a ver primero. Estoy mirando, estoy mirando. Es posible que hoy oíguéis mucho ruido en el fondo, porque claro, al ser de día, pues... Sobre todo en la calle, porque en la calle hay mucho ruido. Y demás. ¿Hay algo? Sí que hay. ¿Qué pasa? A ver, voy leyendo, que es que ya no me acuerdo dónde me quedé. Vale, aquí hay unos de Sony y Sega. Esto no es un video Sony y Sega, así que no. Bueno, aquí. Hola, Asheracá. Me gustaría que me saludaran. Soy Luis Enrique Carias desde Honduras. Pueden saludarme en el próximo video, no importa el tema, los miro siempre. Bueno, pues saludos. También tenemos un hola desde Australia. Pero no dice quién es. Pues hola, amigo australiano. O amiga. Compañero de la Santipo. Y también tenemos a Leonardo Gamer Hydra, que es muy habitual en el canal, que lo he visto comentando un montón de veces. Dice, saludame Ash. Saludos desde Venezuela. Hola, bueno, que le doy a las cosas. Y Ashley es muy de... me muevo y destruyo algo en el proceso. Sí, pero es que aquí hay demasiados objetos. Es normal que le dé un manotazo a algo sin querer. Tampoco va rota. Y otro más. Dice, soul, saludame si puede. Saludos desde Cádiz. ¡Paisano! Desde Cádiz, muchos saluditos. ¡Paisano tuyo! ¡Paisano mío! ¡Paisano mío! ¡Obviamente tuyo no! Bueno. Pues nada, ya veis ahí el tema y tal. Y aquí tenemos ya la amiga preparada. No es la amiga. La amiga. La NES. La NES es tu amiga, pero no es una amiga. No es una amiga. No confundí una amiga con la NES, porque la NES no es una amiga. Es tu amiga. Una amiga. Puede ser una gran amiga. Es un ordenador muy bueno. La NES puede ser una gran amiga, pero no es la amiga. No sé si me estoy liando. Sí. No es una amiga, coño. Es una NES. Vamos a ver. Si se hace una broma y la explica, la jodes. Sí, pero es que ya me termino liando. Es lo que a Asli le encanta hacer. Ella hace una broma y la explica, entonces la jode. Pues bueno, ya sabéis. La NES. Ya hicimos el vídeo de Master System. Y dijimos que el siguiente iba a ser el de NES. Tiene un poquillo de polvito aquí. Aunque creo que ya hace tiempo. Bueno. Pues si tocaba la NES. Es que el tema del polvo yo estoy ya harto. Porque es que lo limpias diez mil veces y diez mil veces vuelve a aparecer. Pero en minutos. O sea, hay veces que acaba de limpiar la consola. Pasa los cinco minutos y otra vez polvo dice. Pero ¿cómo es posible? Tiene generación ahí automática de polvo esta habitación, me parece. No, en general. Parece que las cosas antiguas tienen imán para estas cosas. Pero bueno, también pasa con las modernas. Pues bueno. Como ya dijimos en el vídeo de la Master. Tocaba la siguiente era la NES. Pero. Vamos a comentarlo ahora. Antes de empezar a hablar de la NES. Que para el siguiente vídeo de consola concreta o de sistema específico en general. Lo que vais a hacer va a ser elegir vosotros cuál va a ser la siguiente. Entonces Asli va a poner una lista. Ahí en la descripción. Para que elijáis el sistema, ahora os diré yo cuáles son los que entran. O una encuesta, no sé, ya me buscaré la vuelta. Bueno, algún sistema. Para que vosotros vos deis cuál va a ser la siguiente. Naturalmente no vale cualquier consola. Porque evidentemente si no le decís NeoGeo, NeoGeo. Pues no tenemos NeoGeo. Entonces tampoco podemos hablar mucho de NeoGeo. Pero bueno, dentro de las consolas. Una vez que tenemos pensado hacer vídeos futuros. Pues para que vosotros digáis. Pues mira, pues este. Está aquí. O la queda de mi infancia. Así, pues yo creo que podría ser, por ejemplo, PC Engine. Mega Drive, Super Nintendo, Mega CD, 32X, Saturn, Playstation, Nintendo 64. Que Asli seguro que vota por ella. Game Gear, Game Boy, Game Boy Color también, por supuesto. Game Boy Advance, Dreamcast, Gamecube, Xbox y Playstation 2. O sea, nos quedamos en esa generación. ¿Me dejo alguna? Bueno, si me dejo alguna. ¿Alguna sí? Si quieres contar de DS en aquella generación. No. Es que ya quiere hablar de DS. Pero ya haremos un vídeo tranquilamente de DS si tú quieres para eso. Algún día haré yo vídeos sobre mis cosas. No te preocupéis porque tarde o temprano las siguientes ya hablaré. Pero bueno, por lo menos para empezar por las antiguas. Bueno, pues bueno, entre esas, de momento, botad ahí la... ¡Ay, la NOMA! Pero la NOMA no es un sistema. Pero yo quiero enseñar a la NOMA. Pero ¿y para qué quieres? Pero cuando hablemos de Mega Drive... Pero yo quiero un vídeo solo de la NOMA, que mola un huevo. Pues haremos un vídeo de la NOMA también. Pero no entrar en toda esta lista porque es para sistemas. Bueno. ¿Vale? Haremos un día un vídeo de la NOMA. Es que es una cosa súper guay que poca gente conoce y merece un vídeo. Pero no es un sistema, es Mega Drive. No podemos meterlo ahí aparte. O sea, en esta lista por lo menos no. Por esa regla de 3 que en guiar no puede contarse porque es una Master System portátil básicamente. Bueno. Pues ya estamos. Ni caso. Pues eso. Esos son los sistemas ahí. Y hablaré yo ahora con Ashley de si en guiar es una Master System o no. Es una Master System con cuatro cosas. La lista ahí la tienes, ¿no? A mano no. Para ponerla. Bueno, luego la pondrás. La pondrás luego ahí. Y pues eso, la tendréis ahí a mano para votar o por lo que queráis. Ya se la doy yo luego. Que se podría hablar de otro sistema, pero bueno, de momento elegir entre esos. A ver cuál nos gusta más. Yo creo que seguramente, estamos hablando, seguramente gane PlayStation alguna de estas consolas ahí populares. La que vosotros queráis, la votáis ahí y ya está. Y la vais a estar en la de mi infancia. Pues algo. Pues esa. Pues bueno. Vamos ya con la NES, ¿no? Sí. Que ya va siendo hora. Que, bueno, pues ya hablamos allí en el vídeo de Master System. Que no nos vamos a perder demasiado en temas que todo el mundo conoce. Que tenéis 200.000 vídeos en YouTube ahí hablando de la NES. Con los mismos temas de siempre, que si fue un sistema muy importante y todo eso, por supuesto que lo fue y demás. Pero que nos vamos a centrar más en cosas personales. Con cada sistema. Y bueno, evidentemente sí, es así. Es un sistema muy importante. Incluso, yo siempre le digo a la gente. Incluso al que me viene y me dice, ¿me quieren ir, no me gusta, no sé qué y tal? Digo, vamos a ver, bueno, entiendo que no te pueda gustar, pero mínimo de respeto. Yo creo que es un sistema que un mínimo de respeto le tienes que tener. No digo por si alguien lo está viendo aquí y está diciendo, bah, por la NES esa, por la NES esa. Es un sistema que un mínimo de respeto se merece. Porque cualquiera, cualquiera que hoy en día juegue a juegos con consolas, aunque sean las de ahora, le debe muchísimo a la NES. Ya sabemos todos, tampoco vamos a volvernos a la historia otra vez de que sí, a tal y de 7 y eso que, por cierto, ya comentamos que eso me haría más bien en América. Pero bueno, tampoco nos vamos a perder mucho en esas cosas porque son las historias de siempre. ¿No? Entonces, a ver, ¿tú cómo conociste la NES? ¿Cómo empezaste tú con NES? Yo NES la conocí cuando era pequeña. Yo tenía la Master System. Podríamos haber sacado tu NES de la infancia. No, no, yo estoy hablando de NES, no estoy hablando de esa. Sí, pero me he acordado ahora de que la tenemos ahí y no la hemos sacado. Es que realmente no sé cuál fue primero. Porque es una época en la que se me disuelven los recuerdos. Pero NES, NES, recuerdo que unos primos míos que no vivían en mi pueblo ni nada eran primos lejanos que venían en vacaciones y se quedaban en una casa que tenían ellos que estaba cerca de mi casa. Yo iba a su casa y descubrí que tenían una consola. Una consola así que tenía una pistola que molaba un montón y un juego de patos que disparaban a los patos. Y era la NES. La recuerdo, blanquita, cuadradita, conectada a la tele. Y yo flipé en colores disparando a los patos con el Dachan. Me encantó. ¿Pero era NES NES o era Juan Miklo? Era NES NES. Era NES NES oficial. Y la disfruté mucho. Y me acuerdo que iba a su casa a jugar con ellos, al Dachan y más juegos. Tenían el Battletoads, tenían el Flintstone, la búsqueda de Dino y Hoppy. Tenían el Mario, Mario Bros. 1. Cuando dices el Mario y qué especificas. Y unos cuantos. Ya, bueno, nosotros decíamos el Mario, pero era el Mario Bros. 1. El Super Mario Bros. Vamos, de toda la vida. El Super Mario Bros. Y nos pasábamos genial porque estábamos una parte de la tarde en su casa jugando con su NES. Y luego ellos se venían a mi casa y jugábamos a la Master System. Y nos pasábamos genial con las dos. Es que ya lo hemos dicho muchas veces. Cualquier niño de la época que diga... Ay, esa no la quiero, no sé qué, es una mierda de lo que yo y tal. En realidad miente. Cualquier niño que hubiera tenido la NES. Lo llevas a casa de otro. Le pones la Master System y estás feliz. Y viceversa. O, mira, yo que tengo la NES. Pues este tiene el ordenador tal. Pues lo suyo era jugar con cualquier cosa, ¿verdad? Sin importar que fuera de tal o de cual. Que luego a lo mejor alguno se metía en el tonterías de guerra de consola y demás. Pues bueno, pero eso ya era un pique de críos. Pero ya lo he dicho muchas veces. O sea, el niño que tenía la Mega Drive. Y diga que si le hubieran regalado una Super Nintendo no la hubiera querido. Miente. O viceversa, ¿verdad? Eso es así. Pero bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo se pasaban bien las cosas, ¿no? Sí, era genial. Lo disfruté mucho. Y aparte, luego está lo que tú te estabas refiriendo antes, que tenía a tu primo mucho más cercano, que vivía cerca de mi casa, que estábamos siempre juntos, que tenía una NES clónica, la MX Honda. Que la tenemos ahí en caja y demás, la podría haber sacado. Problemas que... Esto está un poco agarrota ahora mismo. Pero hay un vídeo, tenemos un vídeo sobre la MX Honda. Sí, tiene un vídeo concreto sobre esa. Que ves en particular. Es decir, que la MX Honda... Bueno, eso cuéntalo tú, que es la de tu infancia, ¿no? ¿Qué es la MX Honda? La MX Honda es un clon, o bueno, mejor dicho, una versión de NES, porque tenía licencia de Nintendo. Fabricada en España. Y estaba bastante bien. Era un modelo español. Era un modelo español. ¿Tenía licencia? Sí, tenía licencia. Me enteré hace poco. No era un clon como los clones chinos, como las faniclones y tal. Eso explica la calidad. Tenía licencia. Eso explica la calidad. He visto una vez que he visto esa consola a lo largo de los años, por ahí, y no saber muy bien exactamente qué consola era. Y cuando Adri me lo habló, le dije, oye, pues, parece interesante. Cuando se la compró ella, de hecho no me importaría tener alguna también, pero bueno, ya tenemos la suya. Cuando se compró ella recientemente la que tenemos ahí, porque claro, la de la época, saber dónde acabaría. Estaba contándose esto, ella al final no la ha contado. Bueno, pues cuéntala y ya se lo recuerdo. Pues la tenía mi primo, se la regalaron. Y yo como pasaba mucho tiempo con él, pues jugaba mucho con esa consola. Pero yo no sabía que era una NES. No sabía que era la misma consola que tenían los otros primos, porque no era igual físicamente. Aunque los juegos se parecían, pero como era pequeña no distinguía si un juego era de una consola o no de otra. De hecho, me pasó alguna vez de comprarme un juego de Mega Drive e intentar meterlo en la Master System y que no funcionase. Porque no entra. Pero bueno, son cosas de crío. Cosas de crío. De no entender la diferencia entre consola y de los sistemas y tal. La cosa es que disfruté mucho con esa consola. Tenía muchos juegos. Pues claro, tenía un cartucho de estos de ciento pico en uno. Y ahí conocí muchos juegos del catálogo de NES y la disfruté mucho. Yo lo que decía antes ya termina con tu historia, ¿no? Sí. Bueno, pues yo lo que decía antes... Y nada más que quitábamos la MX Honda para ver X-Men en la tele. Porque molaba mucho X-Men. Bueno, veíamos lo best, no. ¿Cómo lo llamábamos? Pero... A mí, yo la verdad que me sorprendió la MX Honda cuando conseguimos esta. Que la compramos nueva además, era nueva estrenada. Ya lo comentamos ahí en el vídeo donde la enseñamos. Y me sorprendió la calidad que tiene. Porque normalmente los Famiclones suelen ser de plasticucho, se notan debles... Pero esta está muy bien. Podría haber sido perfectamente una consola... Lo que sé... Dice ahora Ashley que tenía licencia de Nintendo. Pues no es un dato que me acabo de enterar aquí. No, yo me enteré hace poco, muy poco. Me sorprendía. Pero la verdad es que la máquina es tremenda. Además tiene algunas cosas bastante curiosas. Como que la puedes poner en la tele sin cable. Trae una antenita. Una antena de estas extensibles. La pones detrás de la tele. Y detrás de la tele. Y detrás de la consola. Y entonces puedes jugar a la consola en la tele. Como si fuera la televisión analógica de entonces. Pero sin cable de por medio. Y tiene algunas cosas realmente curiosas. El mando por ejemplo es bastante cómodo. ¿Verdad? Sí. Y el diseño de la consola a mí me parece bastante bonito. Mola un montón. La verdad es que yo de todos los Famiclones que he conocido de NES. No será quizá el más versátil. Porque hay otros que a lo mejor te han metido cartuchos de Famicom y de NES a la vez. Pero yo desde luego es el que más me ha gustado. Con diferencia. Ya que si vais a pillar un modelo de NES que no sea la original. La de Nintendo. O sea algún Famiclón o algo de eso. La MX Onda esta es muy recomendable. Bueno. ¿Algo más que tengas que decir de tu infancia con la NES? Que me gustaba mucho simplemente. Y que cuando pude me compré un Famiclón. Claro que sé. Y los Famiclones que me compraba eran de tómbola y me duraban semanas. Por eso no tengo ninguno ahora mismo. Sí. Por aquí también han pasado unos cuantos Famiclones. Pero en aquella época incluso te estoy hablando de mucho después. Teniendo ya el Nintendo 64 cuando veía un Famiclón. Me lo compraba porque me encantaba. En los chinos. En los chinos. Y me duraba lo que me duraba. Porque normalmente me duraban esos dos días. Porque eran muy malos y se rompían. Se quemaban. Se quemaban en nada. Pero el poco tiempo que los tenía los disfrutaba muchísimo. Mi hermano tiene por ahí un teclado. Es un teclado. Tú lo ves y parece un teclado de ordenador. Pero es un Famiclón. Y se le mete así un cartucho que parece Nintendo 64. Luego también teníamos por ahí otro que era como una Playstation. Una Playstation 1. Y era un Famiclón. O sea le abrías la tapa y se metía el cartucho. Donde iría el disco. Y hay 100.000 millones de Famiclones ¿verdad? La Creation también pasó por aquí. Esa es la que decía antes que permitía post de NES normales y de Famicom también. Bueno pues será por Famiclones. Esta es la que tengo aquí ahora mismo. Que es la que uso. La que usamos para jugar y demás. Que ya la vamos a enseñar en algún vídeo cuando hablamos de la NES Mini. Que también habrá que decir algo de la NES Mini de paso ¿no? Claro. Pues bueno. ¿De la NES Mini o de la NES 2? No, de la NES Mini de ahora. Ah. La hora que tenéis. Hay un vídeo extensivo hablando de ella. Si se nos olvida comentar algo más. Pero bueno. Y cuando enseñé esta me decíais. Es que la tiene muy estropeada. Es que la tiene no sé qué. A ver si le das ahí algún tratamiento blanqueador o no sé qué. Digo. Pero para qué. Es que esta está muy cascada. Realmente. O sea. Tiene unas pegatinas por aquí repasadas. Como digo. Esta me la regaló Retro Consolero. Que le mando siempre un saludo. Siempre que lo menciono. Y la queremos porque está modeada. Para que se traiga cartuchos de cualquier región. Y por eso es la que usamos para jugar. Pero que tampoco me hace falta tenerla impoluta. Está ahí. Se usa para jugar. Ya veis que tiene la carcasa aquí rota y demás. Que tampoco hace falta tenerla perfecta. Para eso ya tengo esto. Ya lo hemos dicho por ahí alguna vez. Minés. Que es la que lleva ya un montón de años conmigo. Que ahora contaré cómo la conseguí. Y tengo esta que está ahí nueva. Está impoluta. Tengo aquí guardadita. Ha estado muchos años aquí puesta. La hemos estado pasando muchos años. Pero ahora la tengo guardada ahí. Porque tenemos esta. Y es la que usamos para jugar. Entonces. Esta por ejemplo no está modeada. La mía. Toda la vida. Esta no tiene nada raro. Hecho. Entonces por eso usamos esta. Pues bueno. Tú ya has contado tus peripecias iniciales con la NES. Pues ahora yo las mías. A ver. Yo. Como ya he contado muchas veces. Ya hay a los 80. Jue con muchas cosas. Muchos sistemas. Ordenadores. Se lo comentaba por ejemplo cuando enseñamos el Amstrad. El Commodore 64 que lo tenemos ya por aquí. Por cierto. Algún día os lo enseñaremos. Cosas así. Pero siempre de sistemas de prestado. Entonces allá por el 90 o por ahí más o menos. O 90 y algo. Ya dije ya. Yo que quería tener mi propio sistema para jugar. Antes incluso de conocer a Sonic y demás. Y yo quería pues eso. Una consola para mí. Una consola. Un ordenador. Cualquier cosa. Donde yo pudiera jugar. Sin tener que estar yendo a la casa de a fulano. A la casa de mengano. O tirando monedas a la recreativa. Me llevó tiempo conseguirla. Pero una de las primeras consolas que me planteé comprar. Fue la NES. Porque había ofertas buenas. La vi que estaba más o menos bien de precio y demás. Y venía con varios juegos. Y entonces compraba revistas. Era lo que podía hacer prácticamente. Comprar revistas. Hasta que pudiera conseguir mi propia consola. Y NES fue la primera que considere. Tampoco es que investigara mucho. Era un jovencito. Era un crío prácticamente. Pues no es que pensaran. Esta es de esta. Esta es de otros juegos y tal. No. Simplemente la vi que estaba a un precio medianamente aceptable. Que uno viene de familia humilde. Y dije. Pues bueno. Pues esta podría estar bien. Lo que pasa es que luego. Claro. Luego conocí a Sonic. Ya lo he contado más de una vez por ahí. Un par de amigos. Me presentaron ahí a cierto erizo. Y dije. Yo quiero jugar a eso. Y claro. Ya tenía que irte a las consolas de Sega. Pero bueno. Me quedó por ejemplo la espinita clavada. Durante años. Esto que tengo aquí. Es una caja vacía. Pero bueno. El Maniac Mansion de NES. Es una caja vacía. Que la compramos a posta. Con la intención. De conseguir algún día el cartucho. Ya lo he contado muchas veces. Y muchas veces los juegos no nos hacemos por partes. Simplemente. Pues bueno. Es la caja. No tenemos todavía el juego. Mira ahí la tarjetilla del Club Nintendo. Y se acabó. Pues bueno. ¿No tenía manual? No. Este no. También habrá que buscar el manual aparte. Pues bueno. Yo me acuerdo que entonces las revistas. De la época. Pues yendo mirando juegos y demás. Ya buscando y intentando conseguir una consola de Sega y eso. Pues veía este juego. Veía varios juegos. Por supuesto de NES. Compraba revistas como Superjuegos. Y consolas y demás que hablaban de todas. Y este juego me llamó mucho la atención. El Maniac Mansion. Y todavía hoy en día no lo he podido jugar. Porque. Bueno. Sí. Pues le dice. Puedes jugar en el emulador. O puedes jugar al ordenador y demás. Y digo. No. Yo tengo esa espinita clavada aquí. Y a ver si algún día consigo el de NES. Y puedo jugarme al de NES. Pero me llamaba mucho la atención. Al verlo ahí digo. Oye. El tema ese de la mansión. De ir por ahí resolviendo acertijos. Y misterios y demás. Y precisamente por eso. Años más tarde. Pues me llamó la atención un juego que se llamó Resident Evil. Y por ahí acabamos cayendo. Pero bueno. Pues siempre tuve la espinita de haber podido jugar a este. Como no estaba en consolas de Sega. Que al final la primera que compré fue la Master System. Pues no lo pude jugar. Entonces. Pues eso. No solo me quedó la espinita clavada de este juego. Sino también de la propia NES. Pues ya entramos en la época aquella de la guerra de consolas. Y de las tonterías de aquella de cuando éramos pequeños. Y claro. Pues teníamos todos allí consolas de Sega. Mi grupito. Y bueno. Pues durante unos años. Había el principio de los 90. Pues como que pasé de toda cosa que no era de Sega. O sea concretamente en el periodo de Master System y de Mega Drive. Lo que podía ser del 90 al 91. Al 95. Y 5 por ahí. O más o menos. Esos 4 años de aquella época. Digamos. Yo siempre tuve a Nintendo muy presente. Aunque tuviera solo consolas de Sega y demás. Porque siempre movía por tiendas de barrio y demás. Y gente que las tenía. Y las conocía. O sea. Siempre las tenía en el ojo. Y en revistas. Pero la NES no la pude tener. Yo la primera que me compré de Nintendo. Fue la Super. Super Nintendo. Y con el Super Game Boy. Para poder jugar con juegos de Game Boy. Pero la NES en su día. Pues no la pude tener. Y siempre me quedó esa espinita clavada. Y hace como. Hace ya bastantes años. Más de 10 seguro. Más de 10. Por fin. Pude quitarme la espinita. De hecho. Tenía ya todas las de Nintendo. Bueno. Quitando cosas raras. Como el Virtual Boy y demás. Pero ya tenía la Super. La Game Boy. La Vans. La Cube. La... Bueno. Sí. La Cube. La 64. La 64. Por supuesto. Ya tenía todas esas. Y digo. Es que no tengo la NES. Siempre me ha faltado. Emilia y la NES. O sea. Ya había jugado con ellas. Pues por el emulación. De emulación y de cosas así. Pero que no la tenía. Y conseguí esto. Conseguí la que tengo aquí. En el video club famoso. Ya lo he contado alguna vez. Lo he contado cuando hicimos el video de la NES Mini. Conte cómo conseguí esta. Era nueva. Nueva a estrenar. Es decir. Yo la estrené yo. Porque era un video club perdido. Que la tenía allí de la época. De hecho tenía varias consolas más nuevas. No preguntéis por qué ese video club ya no existe. Mucho que dejó de existir. Pero bueno. Allí saqué yo muchas cosas. Y esta fue una de ellas. Y me costó solo 30 euros. Aquí donde la veis. Nueva a estrenar. Este mismo pack. Impoluto todo. Y bueno. Lo gracioso. Es que este pack. Es precisamente. Uno de los que yo. O el que más me planteaba. Comprar. O de los que me planteaba. Comprar en su época. Porque venían tres juegos. Venía este cartucho de tres juegos. No recuerdo que fuera exactamente el mismo cartucho. Pero yo creo que era este. De hecho me suena a que había uno de fútbol. Que yo veía las ofertas por ahí. Y decía. Pues mira. Esta trae varios. Juegos. Así que bueno. Más vale tarde que nunca. ¿A ti qué te parece? Hombre. Más vale tarde que nunca. Más vale tarde que nunca. Y mira. La conseguí nueva. Y con el pack que yo me planteé en su día. Y durante muchos años. Pues es la que he estado usando aquí. Precisamente. Por no haber tenido. La verdad. No haberla tenido en la época. Pues. Me ha costado más ponerme al día. ¿No? Y también tenemos. Menos juegos que de otras. Porque. Sí. Cuando la compré. Conseguimos algunos juegos. Pero ya entonces. Empezaban. Aunque entonces. El tema retro no se. Tocaba tanto. Ya empezaba a ser el sistema. Que más tiraba la gente. A la hora de buscar. Y bueno. Ya a medida que se ha ido volviendo loco. El tema que. Todo el mundo quiere retro. Todo el mundo quiere todo. Pues. Conseguir juegos de NES. Es cada vez más difícil. ¿No Ashley? Sí. De hecho. Si no hemos hecho todavía. El vídeo de conexión de NES. Porque yo. Por lo menos yo personalmente creo. Que todavía no estaré listo para enseñarlas. A ver. Tenemos bastantes juegos. Y bueno. De hecho aquí vamos a enseñar ahora. Sí. Pero no tanto como en otras consolas. Y. Creo que podemos esperar un poco más. Porque tengo. La impresión de que vamos a conseguir más juegos. Dentro de. Sí. Relativamente poco tiempo. Y entonces sí. Además es una pena. Porque. Hay muchos juegos que conocemos. Que hemos jugado por una. Por H o por B. Ella por ejemplo. En la época. O emulados. O. Por ejemplo. Para que os hagáis una idea. A mí me encanta el Breaking Q. Es un juego que me encanta. Este de Mario y de Luigi. Que van ahí con el. Este de emolición. Sí. Pero he jugado a mil formas. Lo tengo ahí en la consola virtual y demás. Pero no lo tengo en NES. Lo hemos visto varias veces por ahí. Pero siempre. O nos pedían demasiado. O. Por una cosa o por otra. No lo hemos conseguido. Pero tenemos la esperanza de conseguir algún día. Claro. Por mucho. O sea. Por eso nos pasa con muchos juegos. Es que por ejemplo. Me dio rabia. Que hicimos el vídeo de colección de Super Nintendo. Que vale muy bonito. Y al nada de hacer vídeos. Conseguimos un montón de juegos de Super Nintendo. Que no está en el vídeo. Bueno. Pero a ver. Siempre estás consiguiendo juegos. Ya. Pero no es lo mismo. Uno o dos juegos. Que como. Si visteis. Si este es el de Super Nintendo. Pues la verdad que ahora tenemos unos cuantos más. Sobre todo juegos que llevamos muchos años buscando. Pasaba lo mismo que estoy diciendo ahora con NES. Pero. Oye. Que sí. Que vas a hacer el vídeo de NES. Y a lo mejor. A los dos meses. Un año después. O a lo largo de tiempo. Consigues un lote. Entonces no vas a poder enseñarlos todo siempre. Pero bueno. Que son cosas que pasan. Pero me da rabia. Y bueno. Pues. Es que estas cosas se hacen poco a poco. No se pueden hacer de golpe. Haremos ya el vídeo concreto del juego de NES. Pero como dice Asli. Pues son más para adelante. Por lo menos cuando consigamos algunos títulos muy concretos. Eso. Que nos gustan especialmente. A ver si por ejemplo llenamos estos. A ver si la próxima vez que veis este en un vídeo. Os puedo decir que ya hemos conseguido el cartucho. O incluso el manual. Y me he quitado aquella espinita. Pero ahora mismo esto es una caja vacina. Que la compramos específicamente así. Nos ha salido barata. Es el español. Mira de hecho si alguien tiene el cartucho. Por ahí lo quiere vender. Baratito eh. Y no sobra el dinero. Que algunos se crea que sí. Y bueno pues. Mira. Sobre todo si lo tenéis el cartucho y el manual. O el manual solo. Dice mira pues yo tengo el manual del español ahí de gas. Pues también. Pues vale. Ya lo he contado muchas veces. Que hay un montón de juegos que tenemos aquí. Que los hemos conseguido a trozos. Pues bueno. Como veis ya me quité la espinita de la NES. Hace unos cuantos años. Y desde entonces pues vamos consiguiendo juegos. Y yo también. Siempre que se pueda. Ella también tiene su propia NES. Yo tengo mi NES también. O la que la tengo en casa de mis padres. Pero sí. También consigo su propia NES allí. Y también va consiguiendo sus juegos. De hecho por aquí tenemos alguno también de ellos. Tenemos por aquí cositas. Yo por ejemplo. Este pedazo de joystick. Que me regalaron los de Chojo Games. Un saludo para Chojo Games. Un saludo para los de Chojo Games. Cuando. Además fue cuando me compré la consola. Venía solo con un mando. Y no podía jugar a dos. Y fui allí a preguntarles. Dije oye. ¿Tenéis mandos de NES? Porque me lo acabo de pillar y no. Dice o no tengo un mando. Y para jugar a dos y tal. Y dice. No ahora no tenemos. Pero tengo ahí un joystick. Y tal. Y dice. Pues si quieres llévatelo. Y cogió y me lo regaló. De hecho. Y la verdad es que es una pasada. Es que esto. Es como la palanca de un avión. Ya veis que es de NES. Ahí tiene el conector. Con su disparador aquí. Y tal. Esto. Para jugar a Afterburner. Es una pasada. Una maravilla. Que habrá alguno diciendo. ¿Y este loco que dice? Afterburner en la NES. ¿Desde cuándo? Pues. Aquí lo tenemos. Vamos a sacarlo bien. Lo tenemos bien preciso. Aquí lo tenemos. El Afterburner de NES. Imaginaos jugar a esto con esta. Acércalo más a la cámara que no se ve. Ahí está. ¿Cómo es posible? Porque habrá. Hemos hecho ya algún vídeo hablando de estos juegos. Hay que meter zoom que no se ve. ¿Dónde está el coñito? Aquí. A ver si luego van a dejar más el zoom. Y no lo vamos a ver nada más. Afterburner en NES. Ahí está. Afterburner en NES. De hecho aquí tenemos también el de Famicom. Porque no había un Afterburner en NES. Había dos. Espérate que le meto zoom. Que antes se lo metió muy rápido. Este va a marear a la gente. Vale. Aquí se te ve los pelillos de la nariz. Bueno. Pues ahí está. Mira, mira el Afterburner. El de Famicom. Y el de NES. ¿Eh? Vale. Quítale ya el zoom. Pero le quito que se marea la peña. Me van a ver aquí hasta las ideas. ¿Cómo puede ser esto? Ya hicimos algún vídeo hablando específicamente de ello. De hecho este es el único juego que tenemos de Famicom ahora mismo. El Afterburner. Deberíamos conseguir más. Estamos detrás de una Famicom. Porque antes lo hablábamos justo antes de hacer el vídeo. Es interesante. Hay montonazos y montonazos. O sea si NES tiene montones de juegos. Pues Famicom. Podéis imaginar. Y además de que la Famicom y la NES no son iguales. Sí. No son iguales a nivel técnico. No. Cambian detalles. De hecho. La CPU y la PPU. Que es digamos la tarjeta gráfica por así decirlo. Para que se entienda rápido mal y pronto. De la NES no es la misma que la de la Famicom. Y tampoco es la misma que la de la NES americana. La de la PAL. La de la NES americana y la de la japonesa de la Famicom. Sí son muy similares. Prácticamente iguales. Pero la de la PAL es otro. Son chips distintos. Es otra consola básicamente. La CPU es diferente. Y la PPU es diferente. La gráfica es diferente. Luego los juegos son más o menos los mismos. Los juegos son los mismos. Porque son versiones digamos de bajo coste de los mismos chips. Que van a menos megahercios. Tienen menos velocidad. Pero no es el mismo chip. No es como por ejemplo la Mega Drive. Que va a menos. Tiene menos megahercios. La versión PAL. Pero es el mismo chip. Esto no. En NES no es la misma. Sí. Son cosas que te vas enterando con los años y te quedas alucinado. Y es más. Es que de NES. Bueno de Famicom. No solo hay la versión japonesa y la versión americana. Hay como tres o cuatro versiones más. De la versión que se ponían en los hoteles. La versión versus de Arcade y tal. Que tienen CPUs distintas y tienen capacidades distintas. Famicom Diz también. Famicom Diz. Son diferentes. Tatooine Famicom. La CPU y la PPU son distintas. Y realmente producen cambios gráficos. Nosotros lo conocemos por Juan. El de TES VIA. Que es un amor de hombre. Y él es una máquina en NES. Sí. Es un experto. Yo creo que es la persona que más conozco que sabe de NES. Y también gracias a Retromaquinita. También un saludo para él. Que también sabe muchísimo de NES. Y fue un día que estábamos los tres allí. Bueno los cuatro contándonos a mí. Hablando de NES y Tai. Nos lo enseñaron. Y nos enseñaron una NES modificada. Con la CPU modificada. No recuerdo ahora mismo si le habían puesto la versión japonesa. O otra versión más potente todavía. Pero la cosa es que yo era la puta hostia. Se veía de lujo. Sí. La verdad que NES es... Y se oía de lujo. Y era buenísima. Incluso en los propios Famiclones. Depende de un Famiclón a otro. Te puede sacar de resultados distintos. Sí. Es curioso. Pero bueno. A lo que estábamos contando antes. Luego ya está aparte del tema del sonido. Que eso sí lo conocen gente. Que la Famiclón no tiene la misma capacidad de sonido que la NES. Porque tenía dos pines extra. Que le permitían llamar a MAPES de sonido. Que lo utilizaba mucho Konami por ejemplo. En Famiclón. Pero al traer la consola aquí. Le hicieron cambios para meterle bloqueos de región y tal rollo. Y perdió esa capacidad. Que es una pena. Porque la verdad es que hay juegos que suenan muy bien con el extra FM. Pues como le pasó a Master System. Sí. Igual que le pasó a Master System. El tema este. El Famiclón disc por ejemplo también tiene extra de sonido que suena mejor. La verdad es que merece la pena entrarse en el mundo de Famiclón. Sí. Más que el NES también. Pero Famiclón es que es un... Ahí se nota mucha diferencia respecto sobre todo a la NES europea. La NES americana no tanto. Pero la NES europea es una patata comparada con el resto de versiones. Bueno. ¿Algo más de eso? Quiero un Famiclón. Guay la Famiclón. Es muy graciosa porque tiene los mandos pegados a la consola como la SG-1000. Sí. Y es muy guay porque no puedes ponerle y quitarle el mando. Están enchufados. Están pegados a la consola. Y el segundo mando que te viene incluido no tiene botón Start y Select ni nada. Sino tiene como un micro y mola. Ah, y había una primera versión de NES que solamente era ahora informándome. Primera, primera, primera versión de NES que sacaron. Salió con fallos en la placa. Nintendo la retiró para mejorarla. Que fue la que salió a la vez que... Hablo de... Exactamente. Salió al mismo día. Eso es un dato curioso que no mucha gente sabe. Y es que SG-1000, que es la primera consola, digamos, ya sería de Sega. Será, no. La primera consola de Sega. La consola de Sega. No puede ser del 83 era. Ahí no me pille. No sé, no me pille. La cosa... El 15 de junio. La cosa es que esa primera Famicom tenía fallos en la placa. Y Nintendo la retiró e incluso le cambió gratuitamente a las personas que la habían comprado por una que estuviera arreglada y estuvieran bien. La gracia es que no solo cambiaron la placa, también le cambiaron los mandos a los botones. Los botones de esa primera, 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 primera Famicom eran cuadrados. Y los cambiaron porque se atascaban. Y lo hicieron redondo. Bueno, hoy en día... Lo que valdrá esa Famicom con los botones. Pues seguro que va a ser un bastonazo. Bueno, pues vamos a volver a lo que estaba diciendo de los juegos estos de Sega. Porque nos hemos desviado el hilo. ¿Cómo puede haber juegos de Sega en NES? En NES, ya lo explicamos, hicimos un vídeo específico de ellos. Pero bueno, lo vamos a explicar aquí rápido para quien no lo viera. Pues todo, o en parte gracias a la magia de Tengen, por lo menos en América. Aquí tenemos uno de sus juegos, el Rolling Thunder Juegazo, por cierto. Que Tengen era Atari. Sí. Era Atari con otro nombre, básicamente. Era Atari vestido de hombre de incógnito. Era el nombre que utilizaba Atari para poder sacar juegos en otros sistemas. El de Tengen. Y claro, eso a Nintendo no le hacía mucha gracia. Que Atari y su competidora sacara beneficio de su consola de la NES. Entonces, no les daba la licencia ni el código para el chip famoso de bloqueo de la NES. Para producir los juegos oficialmente. Y Tengen se inventó mil historias para saltarse el chip. Y bueno, hay unas movidas ahí tremendas. No, de hecho Tengen lo que hizo fue hacer un clon con ingeniería inversa del clon del chip y región. Para sacar versiones naturalizadas. Es que era como una batalla entre ellos. Para que se quedara obsoleto ese y ellos sacaban otro. Pero no eran los únicos que hacían. Otros que lo que hacían era meterle zambombazos eléctricos al chip de la NES. El 10 NES que se llama. Para dejarlo tonto. Para dejarlo tonto y no hiciera la protección de región. Sí, o sea, una cosa tremenda. Y claro, Tengen con ese carácter, digamos, gamberro. Pues sacó muchas cosas en NES. Que no habrían salido de otra forma. Y lo que se le ocurrió hacer. Pues en algunos casos. Tenemos algunos más por ahí que ya los enseñaremos en vídeo de colección. Cogió licencia de SEGA. O sea, estos tienen licencia oficial de SEGA. Cuando SEGA le importaba tres pepinos cuando salía en sus juegos. Cuando SEGA sacaba sus juegos en todo. En todo. O sea, en Amstrad, en Commodore 64. SEGA siempre ha sido de sacar sus juegos en todo sitio. Le importaba tres pepinos. Mientras que le diera pasta. Como ahora, básicamente. Entonces venían y decían. Pues oye, nos deja sacar el Afterburner este ahí en la NES. Pues lala, venga, ya está. Y tenía licencia. De hecho, por aquí lo pone. Ahí está la licencia de SEGA oficial. Pero es que esto es curioso porque es un juego de Atari. Es un juego de SEGA. Porteado por Atari a NES. Que tiene licencia oficial de SEGA. Pero no de Nintendo. Y como este hay varios juegos. Tenemos alguno por ahí como el Shinobi. Está también el Fantasy Zone. Está el Alien Syndrome. El Tetris de Atari. Pero ese es de SEGA. No, ese no es de SEGA. Pero también es de esta gama. Hay un montón de juegos de Tengen. Como este que tengo hoy aquí. El Rolling Thunder. El famoso Tetris aquel. Aquella pelea que tuvo Nintendo con ellos por el Tetris. Y de algunos juegos. Como Fantasy Zone o este. Afterburner hay dos versiones. Porque estaban también en Famicom. De hecho este es de Sunsoft. Y este de Tengen se hizo a partir de este. Pero son diferentes. Son juegos distintos. Y ahí va a dar bastantes juegos de SEGA en NES. Pues lo que decía el joystick. Jugando con estos Afterburner. O al Top Gun. Pues es una maravilla esto. Y bueno. Más juegos de SEGA así que hubiera. ¿Te acuerdas títulos? No. Era eso. Estaba Space Carrier también. Está Space Carrier. Creo que no. No hay más. Pues la verdad que es una historia que merece la pena. Afterbeast está en Famicom. Sí. Pero no está en NES. También está en Tengen. Pues es una historia que merece la pena investigarse. Porque la verdad que encuentras algunas cosas muy curiosas. En general en la historia de NES. De Famicom. Es una consola en la que merece la pena mucho. Investigar. No es una consola que digas. Bueno pues simplemente el juego ya está. Ya puedes hacerlo. Pero. Si te pones a investigar vas a encontrar cosas muy curiosas. Como esto. Pues bueno. Por aquí tenemos algunas cosillas más. Bueno. Todos los juegos. Tenemos por aquí. Tenemos la Zapper. La Zapper naranjita. Evidentemente pues es la que me gustaba. Estaba la Gris. Al principio. Y. La Gris era la que tenía mis primos. Yo jugaba con ella. Si esto salió una normativa por ahí. A nivel mundial pues. Creo que fue solo en América. Puede ser. No sé. El caso es que salieron leyes en contra de las pistolas de juguete. Que no podían parecer medianamente de verdad. Porque. Bueno pues la gente las podía utilizar. Para hacer cosas. Simulando una pistola de verdad. Y demás. Entonces la normativa por ejemplo. Identificaba que tenía que tener el cañón pintado de naranja. De un color llamativo. Para que se viera que fuera de verdad. Por eso las pistolas de mentira. Suelen tener el cañón pintado de naranja. O el. El Super NES Scope. O el. El Menacer de Mega Drive. Pues ya venían con esto naranja. Ahora esa normativa les pilló a Nintendo y a Sega. En mitad de la producción de esto. Y la solución que le dio Nintendo. Fue pintar directamente toda la pistola de naranja. Y a mi la verdad me encanta así. De naranquita. ¿Y tu color favorito? Que nos lo han preguntado en los comentarios. ¿Por qué siempre viste el de naranja? Porque es su color favorito. Sí. Y además si también sirve como reconocimiento. Como marca de identidad tuya. Es mi color favorito. Es su color favorito y ya está. Pues eso. Y la solución fue esta. Por ejemplo Sega en Brasil. Tectoy lo que hizo fue sacar una Light Phaser azul. Eso es curioso. Porque la Light Phaser normal de Master System. Que la mostrábamos en el vídeo de Master System. Es negra. Y Sega no la. No sé cómo. Pero no la cambió en su día. Supongo que a lo mejor fue eso por lo que dejó de fabricarla. No lo sé. No hay ninguna Light Phaser que yo sepa. Que tenga el cañón naranja. Ya digo que en Brasil cuando la redditó tacto y la tuvo que hacer de color azul. La cuestión es que hace bastantes años me vi yo por ahí la noticia de que un señor había atracado no sé qué o había mantenido rehenes. Había hecho un intento de atracos de un banco. Y seguía luego con rehenes y demás. Y había mantenido a la policía allí en Jaque durante varias horas. Y luego resultó que era... Dijeron que la noticia saltó a todo el mundo porque era con una pistola de juguete. Una pistola de mentira. Y me pongo a ver las imágenes de la noticia y era una Light Phaser de la Master System. O sea, veías al tipo allí con el rehén así. Y le había cortado el cable a la pistola de Master System que es negra completamente. Y estaba ahí el tío así. Claro, la policía hasta que le vio y se dio cuenta de que era una pistola de mentira. Pues no se iban a arriesgar a entrar y liar la parda. Pero bueno, a ver... La gente se debió llevar un buen susto, ¿no? Pero es una noticia curiosa. Pues por eso precisamente hicieron lo de los cambios de colores. No es que esa noticia pasara en la época. Eso ya son en tiempos más recientes. Pero tendría el tío por ahí la pistola o lo que fuera y dijo, pues mira, me hace falta el dinero. Cosas que pasan. No sé, fue alguna noticia hace 10 años. También me acuerdo que por aquella época también salió una noticia de que no sé quién había hecho un detonado de bomba con una Game Boy. Que dejaban la Game Boy y explotaban. Cosas raras que pasan. Si algo también me suena también con Mega Drive, ¿puede ser? Lo de las Play... Las Playtations no que controlaban... No, algo de que Mega Drive la utilizaban para pasar droga. No, como ustedes se llaman juegos de Mega Drive de Génesis para pasar droga. Que los abrían, la metían dentro del cartucho y así lo pasaban. O sea, es que hay unas cosas por ahí. Yo me acuerdo de la polémica que hubo en su día con PlayStation 2. Porque decían que los estaban exportando a países chungos para controlar misiles y hacer terrorismo. Bueno, pero... Me acuerdo. Pero, a ver, no te creas que eso era ninguna locura, ¿eh? Hay que tener en cuenta que aquellos procesadores de la época eran caros. Y es una forma discreta de comprarlos y de utilizarlos para... Para el mal. Para el mal. Para cosas poco recomendables. Pues bueno... Para la hija, esas cosas. En este caso los de PlayStation 2 eran países árabes... Paisos, creo. Sí, creo que era el régimen de Saddam Hussein que estaba importando PlayStation 2. Me parece que... Eso se decía, pero no se sabía si al final... Pero la cosa es que después con PlayStation 3 lo volví a oír. Sí. Y que incluso dijeron que habían tenido que parar la producción de PlayStation 3 por un bloqueo de no sé qué, por ese tema. Hay unas historias por ahí que bueno. Pues bueno. Volvemos a la NES. Más cositas que tengamos por aquí. El mando, por supuesto. El mando emblemático de NES. Que a mí lo que es el diseño me encanta. Está muy chulo. Los mandos de la época, como el de Master System, por ejemplo, pues a lo mejor no son precisamente lo más ergonómico del mundo. Son cuadraditos, se te clavan las esquinas aquí y demás. Pero en las manos de un niño no. Es incómodo. Es incómodo las manos de un adulto. No, aún así se clavan un poquito. A mí nunca se me clavaron. Pero bueno. Yo tenía las manitas muy chicas. Y así no tienen de chica. Pasa como cuando ya te vas a jugar a la 3DS. A los primeros modelos de 3DS que acabas aquí con marcas. Pero el mando es precioso. Desde luego el diseño y eso ya lo hemos contado alguna vez porque tuvieron que cambiar el diseño de NES. Pues claro que para eso es un vídeo de NES. Cuando la trajeron aquí a Occidente cambiaron el diseño de Famicom a la cajota esta. Por todo el tema de que había en América. De que los distribuidores no querían saber nada de consolas. Por el clase de Atari. Después de lo de Atari. En América. Más que en América Global fue en Estados Unidos. Más concretamente sí. Hay que distinguir porque el resto del continente americano va a carromato con lo que haga Estados Unidos. Exactamente. Afectó a toda América pero el cambio y las decisiones fueron en Estados Unidos. Exactamente. Claro que ten en cuenta que Nintendo estaba buscando abrirse hueco en el mercado americano. Entonces Nintendo era poquita cosa y ellos querían hacer su hueco. Y claro si hubieran llevado la consola a Famicom tal cual a los distribuidores. Pues niñas no queremos consolas. Niñas no quita afuera. Entonces lo que hicieron fue diseñar toda la máquina. Intentando darle como un aspecto de sistema de entretenimiento educativo para toda la familia. V3S. Dándole el aspecto de un vídeo de la época. Con este sistema de cargas, esos cartuchos tan grandes. Darle así. Para que no pareciera una consola. Para que no pareciera una consola. Y que fue gracias a ese cambio que hicieron por lo que perdió la NES la capacidad de utilizar sonido FM y los mappers extras de sonido de Konami y tal. Porque al tener que adaptar a ese tipo de carga le tuvieron que poner más pines y más rollo. El sistema de carga de NES da muchos problemas. Ha dado muchos problemas. Tanto en la época como ahora. Porque suele fallar. Es que es un sistema demasiado complicado. No es como otras consolas que tú metes, como en Famicom por ejemplo, que metes el cartucho directamente en la placa y se acabó. Aquí es que hace como un codo. Y en el momento que falla la conexión por un punto u otro... De hecho, a veces, si tenéis NES o lo que sea, os habrá pasado de que cuesta pillar el cartucho. Y por eso la gente lo sopla y de ahí viene la tal. Pero soplar el cartucho no ayuda a que lo coja peor. Mejor, más bien al contrario. La verdad es que el sistema de carga de la NES occidental era bastante peliagudo. Y ha dado bastantes problemas a través de los años. Y tenían el kit de limpieza aquel. Que yo creo que eso realmente no haría mucho. Pero vamos, realmente lo que te iba a limpiar era el primer conector. Si el problema estaba en los otros... El problema es que en NES, en cuanto al cartucho, esto es un poco sucio o lo que sea, probablemente os dé problemas. Pero por este sistema tan raro. En Famicom, por ejemplo, pues seguramente no os pase. No, Famicom es más normal. O el directame como un sistema normal de cartuchos y ya está. Pues bueno, como decía, la rediseñaron para eso. Que a Master System también se lo hicieron. Ya lo enseñamos en el vídeo de Master System. Pero dándole un aspecto más como de... Como en aquella época estaban los ordenadores que utilizaban cintas. Cintas de audio. Pues intentaron darle un parecido a un sistema de cintas de audio de la época. De hecho parece, el rectangulito es el granate. Con ese triangulito parece la tapa de una pletina de cassette. Con el triangulito simulando el play y demás. Y los cartuchos de Master System tienen el tamaño exacto de una caja de cinta de cassette. O sea, tanto Sega como Nintendo, por vías distintas, lo que intentaron era precisamente eso. Que de cara al público americano, concretamente al estadounidense, a los distribuidores más concretamente, no pareciese una consola. Luego ya dio igual, pero bueno. De hecho ya incluso la Mega Drive, si la veis, ya yo creo que todavía su diseño se vio algo afectado por esto. Porque parece un lector de CD. De los de la época. El circulito este parece la tapa de un lector de CD de los de la época. ¿No te habías fijado tú eso nunca? No, la verdad es que no. Pues sí. Yo me acuerdo. En la época algunos venían a decir, parece un lector de CD. De los primeros. Los que tenían tapa así. Curiosamente luego tuvo ahí el Mega Drive y eso. Pero yo creo que Mega Drive también se vio afectada por eso. Por el... Le dieron, intentaron dar ese aspecto. Pero bueno, ya llegó un momento que a nadie le molestó vender consolas, ¿no? Y ya pudieron hacerlas como quisieron. Pues bueno, lo que decía, aquí está el mandito. Muy mono él. Muy práctico. Más tiene los botones LX-Star. Que se agradecen bastante. Por lo mejor los Master Systems solo tenemos dos botones. Entonces, es un gorro tener que levantarse a dar al pause. Pero bueno, aquí podías pausar en el mando. Más cositas que tengamos por aquí. Algunos juegos que tengamos por aquí. Como el Zelda. Este Zelda salió... En Famicom Disk. ¿Qué me estás hablando? Que Zelda... Me estoy contando cómo lo consiguió. Ah, vale. Creía que estás hablando de los orígenes de Zelda. No, no, te digo cómo conseguí esta Zelda. Bueno, vale. Pero antes de que digas eso. Zelda originalmente no salió un cartucho, un Famicom. Salió un Famicom Disk. Que era, ¿sabes lo que es Famicom Disk? Un addon. Explícalo. Eso. Un addon que se le ponía a la consola, igual que el Mega CD, el Mega Drive. Que era un lector de disquetes. Disquetes específicos. Disquetes específicos, no un disquet cualquiera. Que lo gracioso es que no te vendían el disquet, sino que te vendían los discos limpios, blancos, vírgenes. Y tú tenías que ir a máquinas, pagar cierto dinero, creo que eran 500 yenes en Japón, porque eso solo salió en Japón. Y ahí te cargaban el juego que tú querías en el cartucho. Era de doble cara. Y tenían capacidades especiales. El Famicom Disk no solo te dejaba leer los juegos desde el cartucho, sino que mejoraba el sonido. Y digamos, era como una ampliación de la Famicom. Era un addon en todas reglas, como el Mega CD. Era un addon. O el PC Engine CD. La cosa es que muchos de los juegos más emblemáticos de NES no salieron en Famicom. Salieron en Famicom Disk. Y uno de ellos es Zelda. Metroez es otro, por ejemplo. Aquí lo tenéis. Es la versión española. De hecho, es la versión española. Porque hace unos años salió una tirada por ahí, que empezó a hacerse bastante común este juego. Y lo que es, es la versión inglesa, con una pegatina que pone aquí, contiene manual en español. Y eso es el que más se suele ver por ahí. Pero este no. Este es el español español. Ahí con todos los textos en español. Y este lo conseguí, creo que estaba intentando contar antes. Lo conseguí a la vez que este. Pues encontramos una cantidad importante de juegos de NES. Lo que pasa que solo nos pudimos quedar estos dos. O sea, nos llevamos otros, pero nosotros se los llevó otra persona. Era un amigo nuestro. Y nosotros nos quedamos con estos dos. Y había cosas... ¿Qué pasa por salir con amigo de calza que hay que repartirlo? Había cosas, sí. Había cosas bastante notables. Por ejemplo, estaban los dos Castelvania. Los dos primeros. Castelvania, el uno y el dos. Así, completos, impolutos. Y bueno, nosotros los que nos quedamos fue este. Fue el Zelda, que está completo. Lo voy a sacar un poquito. Lo veamos. Pero cuando digo completo, es que trae hasta el mapa. Veis, aquí está el cartuchito en su funda. Los inapreciables mapas. Aquellos. Que lo pone aquí, en la caja. Contiene los inapreciables mapas. Aquí. Contiene inapreciables mapas. ¿Será que son invisibles o algo así? Es la traducción de los manuales de la época, sobre todo los de NES. Que ahí, nuestro amigo Double War suele hacer de vez en cuando vídeos sobre eso. Leyendo los manuales, interpretando literalmente lo que dicen y tal. Y son un cachondeo. Os recomendamos mucho que visitéis a Double War, porque hace unas animaciones y unos vídeos muy, muy, muy buenos. Sí. Muy divertidos. Como veis, aquí está el mapita original. Mira, alguien escribió aquí... En su día, las partes que venían ahí ocultas. Y en el castellano todo, ¿eh? Manual. Castellano. Tarjetita. Y no olvidar de del Club Nintendo. O sea, impoluto. Y si os digo lo que nos costó este juego... No os lo creéis. Todos estos juegos, incluido el Super Mario Bros. Los que se llevó este amigo también. Bien. De hecho, había una oferta de... De... De estas de plan 2x1 y demás. Básicamente, nos vinieron a costar un euro y algo cada un juego. Esto estoy hablando hace ya unos cuantos años. Cuando todavía no... La gente no era tan conocedora de cómo funcionaba el tema. Y... Y la verdad que fue un pelotazo aquello. El Super Mario Bros. 3 está igual también. Impoluto. Perfecto. Y estos son los que sacamos. Esa es la original. Pues esos golpes de suerte que a veces tiene algunos, ¿no? ¿Eh? Pues sí. Mucha suerte. Sí, la verdad que sí. Y ya digo, pues aquí está. Versión española. Por eso lo tengo metido en estas bolsitas. Tanto que me van a ver las bolsitas. Tú que tienes un trébol en el culo con estas cosas. No. O sea, a ver... Con estas cosas. Todo el mundo. Yo creo que cuando tú te pones a preguntar a cualquiera que lleve unos años en esto, si todos tienen sus anécdotas de... Ay, pues me encontré tal o lo que sea. Aún no hay que decir que se la invento. Pero bueno. En la mayoría de los casos, por lo menos alguna anécdota de este tipo se suele tener. O sea, a encontrarse por ahí el típico video club perdido como ya he contado alguna vez. O en pelotazos como estos, ¿no? De encontrarse ahí varios juegos baratos. Que por ejemplo aquí tengo el Doctor Mario. Puro vicio. Este no. Este ya lo conseguimos hace poquito, ¿verdad? Sí. Que lo voy a sacar porque... Os voy a contar una pequeña anécdota. De cómo lo conseguimos. Para que veáis cómo está un poco el tema de NES. Como decimos, en NES es bastante difícil conseguir juegos hoy en día. De hecho, no es un sistema que yo recomiende para iniciarse con el retro. Para iniciarse con el tema retro, preferible algún sistema más fácil de encontrar. O sea, no por la consola. El problema no es por la consola de los juegos, sino por cómo están las cosas hoy en día. Entonces es muy posible que con NES os acabéis frustrando. Y lo acabéis dejando. Porque es muy difícil realmente encontrar juegos y no son baratos. Que por el cartucho de cualquier juego así normalito, ya te pueden pedir fácilmente 20 euros. Incluso juegos que dicen, pues mira, son los más comunes, ¿no? Los que conoce todo el mundo, como el Zelda o demás que supone que debería tenerlos más gente. Que deberían ser más comunes. Precios suben una barbaridad. Bueno, el Dr. Mario es uno de los que siempre había querido tener, como comentaba antes de Wrecking Cube. Estuve muchos años detrás de él. Y siempre que había visto por ahí el cartucho, pues estaba en torno a eso. Lo que decía, 20 y tantos, 30 euros, una cosa así. Es que es demasiado. Son demasiado caros. Y este lo encontré en un mercadillo. Estaba a 20 y poco. Veo, no, estaba a 20, de hecho. Creo que fuera a 20. Y dice, bueno, pero cómo puede... Está completo, con su manuelito. Dice, pero cómo puede ser que esté más barato el juego completo que el cartucho suelto. Porque la caja está hecha polvo. Está machacada. A ver si veréis que tiene ahí cinta y demás. Tiene ahí como cinta aislante, está aplastada. De hecho, estaba bastante peor. Cuando yo lo compré, yo lo he arreglado un poquito. Pero estaba bastante peor. Y cuando me lo vendieron, me dijeron... Se lo pregunté yo a la persona que me vendió. Y me dijo, pero cómo lo tienes tan barato el Dr. Mario. Completo. Es que ese no lo quiere nadie. O sea, yo venía alguno así preguntando y no lo quiere. Y al final, pues, lo he vendido así. Digo, pero cómo puede ser eso. Pero porque es como está la caja mal. Digo, como si le queda media caja así arrancada. Mejor media caja que nada, ¿no? Pero la gente se ha vuelto así muy tiquismiquis con estas cosas. Y a nosotros algo que, hombre, preferimos tenerlo bien, ¿no? En buen estado y completo y demás. Como todo el mundo. Pero es que llegue a bajar el valor del juego. O la gente no lo quiera simplemente porque la caja esté machacada. Es un poco ya disparate, ¿no? Lo pongo como ejemplo para que eso hagas una idea de cómo están las cosas en NES. Es que es curioso porque el cartucho suelto, el cartucho suelto lo habíamos visto incluso por más. Pero no, como el cartucho suelto, el cartucho suelto está bien, no tiene nada roto, pues sí. Pero si está con caja y demás, pero la caja está rota, entonces ya no cuenta. Qué locura es esta, el cartucho luego por dentro estaba bien. Lo que pasa con eso es que como las cajas de cartón se rompen tan fáciles y son tan difíciles de encontrar, hay mucha gente que coleccionan en el solo cartucho. Hay gente que solo colecciona el juego. Pero entonces los precios están más altos en los cartuchos por eso, porque hay mucha gente que los compra así. Sí, sí, es así. En otras consolas los cartuchos están tirados porque no los quiere nadie. Pero es que es raro que ya hemos llegado a ver varias veces el cartucho suelto más caro que esto. Completo. Es como que la gente, si no lo está perfecto, ahí quita, no lo quiero. Aunque sea el cartucho suelto, pero si no está perfecto... Una cosa un poco rara, ¿no? Sí. Por eso lo enseño porque es una anécdota, mire, luego me llamó la atención. Pero es por eso por lo que te digo. Es porque, al contrario de lo que pasa en otras consolas, hay mucho coleccionismo solo cartucho de negro. Yo, por ejemplo, no colecciono con cajas. Pero ni en todas las que tengan cajas de cartón no colecciono con cajas. Algunas juego con cajas tengo, pero con los cartuchos me sobran y me basta. Algunos enteros y otros cartuchos sueltos. Y bueno, incluso ya habéis visto acá una caja suelta en espera de conseguir el cartucho o lo que sea, como el Mania Mansion. Pero bueno, pues aquí está. Un consejo que se os voy a dar con NES es que, como buen sistema popular, que es, porque de hecho cualquier sistema que sea popular es como la... Que ha tenido mucho éxito. La Playstation 1, la 2, que ha tenido mucho éxito. Tiene muchísimos juegos, muchísimos juegos, muchísimos. Y no todos esos juegos tienen la misma calidad. O sea, no todos son un Zelda, un Mario o un Metroid, cosas así. Entonces hay un problema con esos tipos de consolas. Y es que si te pones a probar juegos sin más, tú coges por ejemplo un emulador y empiezas a probar juegos, empiezas a probar juegos, empiezas a probar juegos. Es bastante posible que te acabes desanimando, ¿no? Porque vas a decir, jolín, es que solo encuentro uno que realmente me guste de cada 10. Ese es el problema de ponerse así a probar juegos con ROMs, directamente con emuladores. De hecho ya lo comentamos en el vídeo de los emuladores. Que lo vas probando rápido e incluso te puede parecer que el juego es malo a primer contacto. Pero si luego le das una oportunidad mejora un poco. Ahí tenéis también los vídeos del Angry Video Gamer que ha dado por tres ahí y sacado un juego malo. Este es un juego malo, este es un juego malo. No todos son juegos malos. Lo que pasa que, pues bueno, son juegos que están hechas a la vieja usanza y hay que darles un... Hay que ponerle ese empeño. Hay que darle un tratamiento especial en la mente. Entonces con NES corréis ese riesgo de que cojáis y empecéis a probar ROMs. Uf, esta no me gusta, uf, esta no me gusta, uf, esta no me gusta. Pero en plan cinco minutos. No. Meteros a indagar, sobre todo a bucear, merece la pena. Aunque vayáis atropezando con juegos que no nos llamen, seguir buscando porque en NES lo mejor. Me atrevería a decir lo mejor, incluso... En muchos casos mejor que los juegos más conocidos. Está ahí... Está ahí escondido. Eso lo puedo decir de prácticamente cualquier consola. No os quedéis nunca solo con los 20 o 30 famosos. En NES no os quedéis solo con Zelda, Metroid, Castlevania... No, no. Vamos a buscar. Que es donde vais a encontrar joyas raras que merecen la pena. Y de hecho muchas veces a buen precio porque no las conoce nadie. Pasa mucho eso, ¿verdad? Y en NES tenéis hectáreas de juegos. Y es un sistema que merece mucho la pena profundizar. Pero no os desesperéis si os ponéis a probar porque se corre ese riesgo. Y de decir, pues la NES no me gusta porque no sé qué y no sé cuánto. No, no. Ponedos a buscar que donde vais a acabar encontrando juegos que os gusten pero a más salva. Madre mía que se ha fundido. Pues alguien que ha puesto una máquina por ahí. Por la noche los bomberos. Por el día máquinas extrañas. Sí. Aquí hay muchos... Sí. Bueno y lo que os decía antes de los juegos que para iniciarse en el retro con NES... Mira, casi os recomendaría más pillar la NES Mini. Esto que va a salir ahora. Si vais a empezar desde cero y queréis NES, en el vídeo de la NES Mini ya lo comentamos. Y dice, pues mira, para la gente que se está iniciando así que todavía no es eso... Mira, por lo menos te llevas 30 juegos de NES. Ya sabes que son buenos. Aunque sea emulados y buenos, bien escogidos. Pero si os empezáis con el retro con la NES, os compráis una y no vais muy sobrados de dinero... A lo mejor os acabáis frustrando. Sí, porque es caro. Es que... Ay, es que a mí siempre me ha gustado tener el Zelda. Aunque sea el cartucho... ¿Cuánto vale el cartucho? 40 euros. Ah. Bueno, pues me voy a por el Castlevania, que me gusta mucho. Aunque sea el cartucho suelto, ¿cuánto vale? 50. Y son los juegos más conocidos o más populares. Eso precisamente hace que haya más copias también, porque vendieron más en su día. Sí. Y al final lo que acabas haciendo es buscar juegos baratos, que suelen ser los que nadie quiere, o más malillos, o de deportes y cosas así. Y es un poco frustrante. Entonces, tened cuidado con eso, con NES. Porque es que es un sistema que está muy especulado. Muchísimo. De hecho, yo me atrevo a decir que es el sistema que más especulado está. Ahí hay con Super Nintendo. Ahí hay con... Bueno, Neo Geo... Neo Geo es la reina en eso siempre. Pero... Pero es a otro nivel. Neo Geo es otro rollo. Pero en ese Super Nintendo es que es brutal. El tema de las cajas de cartón y el nombre que tienen y todo eso es... Hace que haya muchísima especulación. Es complicado. Cuando ya llevéis un tiempo y eso sí. Ya sepáis cómo funciona la cosa. Ya habéis encontrado sitios donde comprar juegos a precios aceptables. Cosas así, entonces sí. Pero para empezar... Casi mejor considerar algún otro sistema, ¿no? Por si acaso. Depende si le gusta... Sí, os tiene que gustar mucho. Eso es importante. Si tú me dices, no, no, pero es que a mí me gusta mucho la NES y quiero que sea la que me inicie yo en el reto y tal. Entonces sí. Pero si os metéis así como de pasada. Ay, bueno, pues para buscar algún jueguecillo así barato y jugar y demás. Eso también. Es que ahí se ha hecho conocimiento popular que retro igual NES. O mejor dicho, retro igual 8 bits igual NES. Y todo el mundo que intenta meterse en el retro directamente va a la NES y ahí está este problema. La NES es una maravilla. Pero como está tan especulada y es tan difícil encontrar cosas, desanima. Ni todos los 8 bits son NES, ni mucho menos. Que tenemos otras consolas. Los ordenadores. Hay bastantes consolas y ordenadores tremendos. Ni los 8 bits fueron el principio de los juegos. ¿Eh? O sea, dicen, no, es que me voy al principio. Que era el principio de Nintendo. Pero no de los juegos. Y tampoco, porque estaba... Y ni eso, porque estaba la TV Game y demás. La TV Game y tal, no es el principio de Nintendo. Por eso que... Si lo que queréis irse al principio, pues ir como mínimo, como mínimo, aunque no es tampoco lo primero a la Atari 2010. Como mínimo lo primero, lo más así, más popular. Pero que eso, que no todos los 8 bits son... Supongo que es porque la generación de los 8 bits es la más antigua que es plenamente jugable a día de hoy. Lo más parecido a como es hoy en día, básicamente. Sí, porque el Atari anterior y tal tienen juegos buenos, pero es un poquito durito de rodé. Porque son juegos muy diferentes a como eran hoy en día. Ya. Entonces ya el concepto de videojuego tal y como lo conocemos hoy es más cercano a los 8 bits. Master System y NES y tal. Pero que ya digo. Si lo vais a iniciar en el retro, NES os tiene que gustar mucho. Si queréis que sea la primera con la que empecéis. Pues si no... Pero por eso, por la parte de conseguir juegos. Si simplemente queréis ir jugando en el emulador, adelante. Mira, aquí tengo un par de ejemplos. Los voy a sacar. Tanto de... ¿Qué pasa si te pones a bucear en el catálogo de NES? Que te puedes encontrar juegos como este. Que este no salió en Europa. ¿Lo hemos llegado a enseñar en algún video este? Creo que sí. ¿El Kid Cool? Creo que sí. Se llama Kid Cool. Ahí lo tenéis. Este es americano. Bueno, aquí ya digo que en Europa no salió. Nos pusimos a investigar. Y no sé si recordáis un video nuestro. Si no, estará por ahí en el canal. En el que hablábamos del Psycho Fox, el Magical Hat y el de Cap Attack. Creo que ahí fue donde lo enseñamos. Pero no, todavía no lo teníamos. No. Y dijimos, bueno, es que es el mismo juego. Es que cambiaban la temática. Pero estos de Big Tokay, pues, digamos que es como si hubieran hecho del mismo juego. Hubieran hecho tres títulos distintos. Y nos pusimos a investigar. Y descubrimos que esos tres juegos venían de uno. De NES. Que es este que tengo aquí. El Kid Cool. O sea, fíjate. Investigando las cosas que encuentras. Esto lo pongo como ejemplo de lo que puedes encontrar por ahí. Si pones a investigar. Y bueno, aquí también tenemos ejemplo popular. Mega Man 2. Este es de Ashley. Ah, espérate. Que voy a meterle el zoom a ese y al otro que no os he enseñado. Que se me va la pinza. ¿Al Kid Cool también? Sí. Bueno, primero al Kid Cool. Ahí está. Míralo, qué bonito. Sí se ve. Para los que nos decían, es que no se ven las portadas. Pues mira, se me ha ocurrido una idea que es utilizar. Que no da reflejo en la... No da reflejo, tranquilidad. Vale. Ahora saca el otro. Y el Mega Man 2 de Ashley. Está aquí. ¿Este cuánto te costó? Pues no me acuerdo. No fue especialmente barato, eh. Creo que fueron 20 o 30. Más. ¿Más? Es que es lo que digo. Ese Mega Man 2, dices, pues se supone que es un juego popular de NES. Fácil de conseguir. Y ya veis que es el cartucho, ¿verdad? Es que no, yo creo, más de 30 euros no creo que haya pagado yo por ese juego. Yo creo que fueron por lo menos 25. Pues eso, 20 o 30. Y... Te costó. O sea, esto fue... Nosotros ese día nos volvimos contentos porque era una ganga. Básicamente. Y porque no es fácil de ver. O sea, para que os hagáis una idea de lo que pasa con los juegos populares en NES. Lo pongo como ejemplo. También... Tengo por ahí algún cartucho más, vamos a enseñarlo. De ejemplos de otras cosas. Los de NES los meto de dos en dos. En las bolsitas. Los de NES sí, como... Como los otros están sin caja. Cuando tenés cartuchos sueltos lo mejor eso sí que es tenerlos en bolsitas o lo que sea. Porque si no se te manchan mucho los conectores. Y es un problema. Pero aquí tengo un par de juegos más. Como las joyas que te puedes encontrar por ahí. Como este New Ghostbusters 2. Que allí en América hay otro Ghostbusters 2. Sube lo que se te ve en el ojo y no lo juego. Allí en América hay otro Ghostbusters 2. Que es completamente distinto. Y... Bueno, no es que sea un juego especialmente para Biosos. No está mal, pero... Te pones a investigar y resulta que en Japón y aquí en Europa salió este. Espérate. Yo tengo que bajarle eso. Sí. Es que se me va la pizza. Me pongo a escucharte y no tengo atención a la cámara. Tú eres la realizadora aquí, el director. O sea, depende de ti. Pues eso. Este juego salió solo en Japón y en Europa. Y es una maravilla. Les deja el laboratorio de los creadores de Kirby. Y es una pasada. Una pasada. Ya lo comentamos en el vídeo de los cazafantasmas que hicimos específico. Allí hablamos de varios juegos de los cazafantasmas. Y es el tipo de cosas que te encuentras. Yo ya lo conté en aquel vídeo. Me lo encontré en una tienda de segunda mano. Y dije, ostras, los cazafantasmas. Además lo vi barato. Y me lo traje a casa y es alucinante. El juego es tremendo. Por eso, ir buscando. Ir buscando. Porque a lo mejor te metes en internet. Voy a ver los juegos de los cazafantasmas que hay. Bueno, pues el primero no me dice mucho. El segundo, aquí hay un vídeo del Angry Video Game diciendo que es una mierda. Pues vale, pues paso. Y te pones a investigar y descubres esto. Que nos ha salido en América y es una joya. Por eso os digo que no os fíéis de eso. También Ashley conocía algunos juegos. Yo no conocía, por ejemplo, Solar Gemman. Que lo pillamos hace un poquito de Rare. Los juegos de Rare como el RC Pro Amp. O de Ultimate. Porque algunos salieron con una marca de Ultimate. Pero van a sonrar, ¿eh? Sí, y hay juegos bastante buenos. Luego tengo aquí también el Star Wars. Este lo voy a enseñar como ejemplo. Este es un juego muy emblemático de NES. Típico juego basado en franquicia, película famosa de la época. Bajar una mijita. ¿Eh? Que lo baje, que nada más que se ve el caso de Cattuccio. Vale, pues ahí está. Star Wars de NES. Venga, quita el Zumbia. Pues eso. Pasaba mucho. Sobre todo esa leyenda negra del juego basado en película que es malo y cosas así. Pasaba mucho en la época. Pero en este caso, pues bueno, la verdad que el juego está bien. Es dificilillo eso, pero está bien. Y esto os lo enseño. Porque, por ejemplo, este está en Master System también. Lo vemos en algún vídeo de Master System. Que hay muchos juegos que están en las dos. O están también en otros sistemas. También en otros sistemas de 8 Leads como Amstrad y cosas así. Y hay juegos que te crees que están solo en NES y no. O te pones en investigar y pues están otros. A mí también me pasa con juegos de Master System. Porque yo pensaba que eran exclusivos de Master System y no. Venían luego en otros sistemas. Si un juego os gusta, desea de NES o de lo que sea, investigar. Porque a lo mejor vais a encontrar versiones, por lo menos igual de buenas o incluso mejores. Hay que ponerse a buscar un poquito. Este también salió por ahí de una de estas tiendas de segunda mano. Pues bueno. Que es un sistema que merece muchísimo la pena investigar. O va a llegar toda la vida. Prácticamente hacerlo. Porque ya digo que solo con los juegos occidentales ya tenéis para una vida entera. Y encima os metéis a investigar en Famicom. Pues y os cuento. También señalaba este por el tema de... Pues ya sabéis que estáis ahí cuando hablamos del vídeo de Master System hubo una pequeña polémica en los comentarios. Que si temas de que si una es más potente, de que si otra es más potente. A mí con NES, por ejemplo, me pasa mucho. Que te viene alguien a lo mejor y dice... Pero es que no me llama la NES. Aunque me guste Nintendo no me llama la NES. Porque ya la es como muy... Tal digo, mira, vamos a ver. Es lo que había. En 8 bits. O sea, si te pasa a encontrar lo mismo con la NES que con Master System, con Amstrad, con cualquier otro sistema de la época. Que cada uno tiene su techo. Como decía antes Ashley. Ella, por ejemplo, ya cosas como Atari 2600 no le... Yo, hombre, no es que no lo pueda ver, pero no me engancha tanto. Ya me resulta demasiado retro. Mi techo... Bueno. Mi suelo o techo retro está en los 8 bits. Sí. Bueno, puedo entenderlo. Que venga gente y diga... Mira, pues ya miro su 8 bits. Ya lo veo demasiado pisselado. O lo que sea. Y diga, pues yo ya de ahí no paso. Pero luego estos temas de... De fanboyismo. De... No, es que este sí, pero este no. De la misma época. De cosas así. De que si la Master System tiene más colores que la NES, entonces prefiero la Master System y demás. Yo ya lo he comentado muchas veces. Y lo dijimos. Hicimos un vídeo específico para estas cosas. De que estas cosas luego realmente son tonterías. De que si el procesador de una iba más rápido. De que si tenía más colores. De que si no sé qué. Ya que le gusten los juegos. Lo que hace es que se pone a jugar al juego y ya está. Hay gente que a lo mejor se pone a repasar un poco más la historia. El tema del hardware. Como fueron las cosas. Y lo hace... Siempre que salga desde un punto de vista respetuoso y histórico. Pues bueno. Se puede hacer. Es muy interesante. Es interesante saber cómo funcionaban las consolas. Es decir. Pues mira. Pues esta tal. Esta llevaba tal procesador. Que también llevaba este otro sistema. A lo mejor te enteras un día. Pues que el procesador que llevaba la Master System. Lo llevaban todos los ordenadores de la época. El Z80 este famoso. Y dices. Ay. Pues a lo mejor por esto y tal. Y eran más parecidos. Cosas así. O sea. Mientras que se mire siempre desde el punto de vista de la curiosidad. Y del respeto. Te puedes meter a investigar en el hardware. Lo que sea. Problemas cuando empezamos con el tema de las tonterías. De famorismos. Y de problemas de estos. De decir. No. Es que esa consola es una mierda. ¿Por qué? Porque esta otra tenía más colores. ¿Y esa tontería? Dices. Mira. No. Es que. Es que. Yo solo prefiero. De 8 bits. Yo solo me quedo con la Master System. Porque la NM me echa muy para atrás. Por el tema de los colores. Que bueno. Pues nada. Quita también la Master System. Y te pones directamente a jugar a la Play 4. Si tan importantes son los colores para ti. Es que cuando te pones con el reto. Te tienes que situar en la época. Y no ponerte tiquimiquis con esas cosas. Siempre vas a tener una consola que se viera mejor. Hasta llegar hoy en día. Y algún día pues habrá también otras que se vean mejor que las de ahora. Pero es que realmente al final acaban usándose argumentos que deberían ser curiosos. Datos curiosos. Para que la gente investigue y aprenda cómo funcionaban las consolas. Al final se acaban convirtiendo en una arma arrojadiza para que los fanboys se ataquen por internet. Lo que a lo mejor una tiene de más o de menos tiene otra cosa. Exactamente. Que es mejor o no. O simplemente atacar o lo que sea. O que te gusta más. Que no hay problema con eso. Exactamente. Que sí. Que a lo mejor esa sonaba mejor. Pero esta tenía más colores. Pero esta tenía más no sé qué. Es que son en meterse en polémicas absurdas y en tonterías. Toda una es como es y hay que querer dar como son y ya está. Claro. Y disfrutarlas. Porque todas son disfrutables. Sí. Pues mira, yo ya lo dije cuando hicimos el vídeo de Master. Yo no sabía que iba a aparecer gente quejándose. Simplemente porque estábamos hablando bien de Master System. En ese vídeo no dijimos absolutamente nada malo de NES. Porque tampoco hay por qué decirlo. Es que no hay nada malo que realmente tampoco hay que decir. Dijimos por ejemplo, pues mira, si os gusta también NES, os explicamos por qué podría interesar también conocer Master System. Y hablamos de la consola y de sus juegos y demás. ¡Esto que dice! ¡Esto que sí tiene más colores! ¡Esto que sí tiene no sé cuánto! ¡Layé en los comentarios! Y digo, a mí sí, yo no estoy diciendo de nada de eso. Como si se hubieran metido con alguien, con su madre o algo por el estilo. Y dices, bueno, ya le hicimos un vídeo específico de que nosotros cuando hablemos aquí de una consola lo vamos a hacer siempre en positivo. Porque tampoco tenemos motivos para hacerlo en negativo, ¿no? Si hay algo negativo que resaltar, pues se puede decir, pues mira, por ejemplo, esta consola tuvo mala suerte, no vendió demasiado, por eso no tiene tantos juegos, tenéis que tener eso en cuenta, cosas así. Pero, no, es que como esta era mejor en esta cosa, pues esta ya no merece la pena. Esas tonterías no, no, porque como ya he dicho muchas veces, nosotros hacemos los vídeos para gente a la que le gusten los juegos. Cuando tú te pones delante de un buen juego, te da igual que está corriendo en una Atari 2600, en una Mega Drive, en una Nintendo 64 o en una Play 4. ¿No? ¿Qué te parece a ti el tema? Que sí. Lo que hay que disfrutar son los juegos, da igual el sistema donde estén. Que hoy en día seguimos con lo mismo. Que puede gustar más uno que otro, que eso es natural. Sí, sí. Pero eso no significa que tengas que discriminar a los demás. Exactamente, esa es la cosa. Hoy en día seguimos con lo mismo. Antes eran que si los colores, que si los Megalachios, que si no sé qué. Hoy en día que si la resolución, que si los frames por segundo, que si no sé cuántos. Siempre seguimos con las mismas polémicas tontas. Que cada uno juega a lo que quiera y donde quiera. Pero que no hay por qué atacar, o peor todavía, sentirse atacado. Porque se esté hablando bien de otro sistema. Que a lo mejor, mira, a lo mejor lo está viendo esto alguien y está diciendo Están hablando bien de la NES. Pero si la NES es un esto y aquello y un no sé cuántos. O lo contrario, yo he traído aquí y vi un vídeo de la NES y dice A ti nada más que me está hablando de Master System. No estoy hablando de Master System. He hablado de otros sistemas de la época. Como el Amstrak y demás. Estoy hablando de la época. No es que esté hablando de Master System. Estoy hablando de la época de NES. De lo que había en torno a ella. O sea, es que claro. Y el día que hablemos de 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 Saturn, pues también hablaremos de la Playstation o de la 64. Porque son las consolas con las que convivieron. Pero hay gente que parece que le molesta. Eso no, eso es apestado. Eso no puede estar aquí, fuera. Bueno, pues eso. Que son cosas que nosotros nunca hemos entendido. Y yo creo que vamos a ir sin entender. Que a jugar, que es lo importante. ¿Te queda a ti algo que quieras decir de NES? O de este tema. Quiero un Battletoad. Sí, así estás buscando el Battletoad. Que me dio rabia porque hace unos años salgo una remesa por ahí y estaba barato y fui híbrido. Como el Mania Expansion, ¿no? Exactamente, pero es que soy imbécil. En aquella época ella le decía vamos a pillar estos ahora que están a buen precio que luego van a subir. ¡Nah, sí, a patás! Que no, que eso se acaba. Que luego... ¡Nah, sí, a patás! Y por eso yo no tengo hoy en día el Mania Expansion y ella no tiene el Battletoad. ¿Te gusta no hacerme caso, verdad? Nunca te hago caso. De hecho le gusta hacer lo contrario de lo que le digo. Pues bueno, habrá que usar la psicología inversa para que no se escapen más juegos. Pues nada, ¿algo que quieras comentar tú más de NES? Que es un sistema muy interesante, muy recomendable. De los más interesantes. Como tiene un catálogo tan extenso es muy recomendable que se investigue y que te pongas con tu emulatorcito a buscar juegos con paciencia. Sí. No, cinco minutos cada uno con paciencia, disfrutarlo. Y en general es un muy, muy, muy buen sistema. Uno de los mejores sistemas de la historia. Sin duda. Y probablemente el más importante de la historia de Nintendo porque si no, Nintendo no estaría ahí. Exactamente. De no ser por ella. Porque antes de NES, Nintendo, pues bueno, como tantas otras compañías de la época que intentaban asomar el hocico por allí en el mercado. Pero gracias a esto Nintendo es hoy en día lo que es. Y ha sido lo que ha sido durante todos estos años. Eso es. ¿Eh? Pues eso. Que a lo mejor nos gusta Nintendo. Soy... Que yo siempre he sido de Sega o siempre he sido de Sony o lo que sea y tal. Que cualquier otra compañía probablemente no habría sido lo que habría sido de NES. Mira, sin NES no habríamos tenido Master System. Sega se habría quedado allí con su SG-1000 y nunca habría sacado la Master System como respuesta a la NES. Y tampoco habría sacado luego la Mega Drive. Y si no hubiera salido la Mega Drive pues no habría salido la Super Nintendo. Es que... Es que es un... Es como un... No sé, como... Es como un árbol y dicen no puedes llegar a esta rama si no entras esta otra. Si cortas esta rama se cae aquella de allí. Entonces... En ese tronco en esa parte principal del árbol está la NES que es la que le veo muchísimas cosas. Incluso mira que no os gusta pues vale pero por lo menos es un mínimo de respeto. Pues nada más, ¿no? Nada más. ¿Nos ha quedado algo por aquí por enseñar? No, yo creo que hemos enseñado. Por lo menos lo que yo he puesto por aquí que tenemos bastantes más cosas por ahí. Ya enseñaremos la colección algún día. Sí, sí. Que ahora que lo pienso tampoco es que tengamos tan pocos juegos pero es que hay tantos juegos buenos que me da la impresión de que todavía está muy coja. Es que ese es el problema. Pues dices mira, pues si haces un vídeo de yo qué sé de Mega CD y tienes 40 juegos pues dentro de lo que es Mega CD pues dices oye, pues ya es algo respetable, ¿no? Pero si haces un vídeo de NES y tienes 40 juegos de NES pues... Es muy poco. Es muy poquito. Que tampoco hace falta tener todo el catálogo de la consola. No, pero por lo menos las cosas que más nos gustan. Sí, eso es lo que decíamos nos faltan mucho todavía. Eso es lo que decíamos antes. Por lo menos juegos importantes que nos gustaría hablar de ellos cuando hagamos el vídeo. Y de esos todavía nos faltan mucho. Sí. Si no fuesen tan caros los tendríamos ya pero hemos hablado de la especulación pues... Sí, que ya habéis visto que aquí he sacado algunas cosas bastante notables y por ahí tenemos unas cuantas más. Pero... Pero bueno. Esperaremos a tener algunos más, ¿no? Pues sí. Pues nada más por nuestra parte. ¿Algo tú que quieras añadir de última hora? Hay muchos buenos juegos de Rare en el. ¿Tú que eres fan del de Rare? Me interesa. Un día tendremos que hacer un vídeo de Rare. Bueno, lo harás tú porque estás mucho más puesta en Rare. No, lo haremos al revés. Te pones tú aquí y me pongo yo ahí atrás y de vez en cuando yo suelto alguna cosa y hablas tú. Pues sí. Pues bueno. Nada más por el momento. Que ya digo, la listita que va a poner Ashley ahí para próximos sistemas para que elijáis. Si el sistema que queréis que hablemos no está en esa lista pues bueno, ya veremos a ver en un futuro. Bueno, pues decir los comentarios. Se puede comentar. Lo que pasa es que si es una cosa que no tenemos o tal, pues más complicado. Atari 2600 por ejemplo la tenemos pero es que tenemos muy poquito. Muy poquito. Pues yo tengo el cartucho de 32 en uno este que fue el que yo jugué en su día. Los juegos que venían son los que yo conocí en su día. Jugué en su día en Atari 2600 y es que es una pena porque no vamos a poder meter mucho más. Entonces por eso no la vamos a poner en la lista. O sea que porque no está en la lista no quiere decir que no la tengamos pero que digamos que son sistemas de los que podamos contar algo más aportar algo medianamente interesante. Mira, por ejemplo PC Engine la tenemos ahí también y es un sistema que no estamos empezando con ella ahora mismo y bueno pero yo creo que algunos consejos para empezar con ella y eso sí podríamos dar. O sea que esa por ejemplo si la ponemos en la lista. ¿Te parece? Pues sí. Pero bueno a ver cuál sale. A ver cuál sale. Ashley dice que ella cree que va a salir PlayStation. No creo que va a salir de PlayStation. ¿Tú crees que es PlayStation? ¿PlayStation o quizá alguna de las de 16? O Mega Drive o Super Nintendo no sé cuál. Bueno, no sé yo no sé. No sé cuál puede ser. A mí me da igual. Si es PlayStation pues a la de PlayStation y si es 64 como quiera aquí Ashley, ¿no? Hombre, yo sería muy feliz con el 64. Hablaría yo más que tú. Ahí me dejan de delante en la cámara. Cuidado que yo de 64 también tengo mucho que decir. Lo que pasa es que Ashley pues es una de sus consolas fetiche. Pues nada más. Esto es todo de momento por NES. Ya veremos si en un futuro podemos hacer vídeo de colección que hayamos conseguido algunas joyitas. Ya digo, si alguien tiene el cartucho y o el manual del Maniac Mansion español por la caja es española que me avise. A ver si me quito otra espinita después de tantos años. Pues bueno. Hasta aquí hemos llegado. Por lo menos en este vídeo. Nos vemos ya en el siguiente vídeo. A lo mejor ya en el siguiente hacemos el cuarto de Mega Drive o algún otro tema. No sé. Yo tengo unos cuantos temas muy interesantes bajo la manga pero los estoy guardando. Sí. Porque los quiero hacer bien. Sí, la verdad que tiene ahí algo. Los quiero hacer bien, bien y lo mismo me tomo más tiempo con lo mismo de Metroedición y quiero las cosas relajaditas. Sí, bueno. Pues esas cosas. Pues nada más por nuestra parte ya digo que nos vemos en siguientes vídeos y a disfrutar de la NES. Y sobre todo a disfrutar ya no solo de las consolas sino de todos los juegos en general y dejándose tonterías de marcas y gilipolleces a un lado, ¿verdad? Pues nada. Ahí queda ese mensaje. Nos vemos en siguientes vídeos y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!